Ya sabemos que uno de los pilares fundamentales del horror cósmico son las sectas y los cultos. Por ejemplo, los seguidores mismos de este canal. Somos unos cultistas de cambiarte de acera, así nos ves. Así que aprovechando que ya se atisba en el horizonte octubre, el mes de las brujas, ¿por qué no recopilar en un top 15 las sectas más peligrosas de la cosmogonía logcraftiana? Y mencionando, por supuesto, el origen literario de cada una de ellas. Si te gusta el rol o los juegos de mesa relacionados con los mitos, quédate hasta el final porque vas a tener mucha tela de dónde cortar. Mi nombre es Francisco Javier Olmedo, soy escritor de narrativa de horror cósmico y hoy vamos a hablar de... Las 15 sectas más peligrosas de los mitos de Cazú. He creído interesante dividir las 15 sectas en tres grupos principales ordenados por nivel de peligrosidad. Así que comenzaremos con los más inofensivos, si es que un culto logcraftiano puede resultar en algún momento inofensivo, y finalizaremos con los más temibles. Pero esperad, aquí hacemos un pequeño alto. ¿Serías capaz de mencionar una secta que pudiera caer en el top 3 de peligrosidad? Si crees que lo sabes, pausa un momento el vídeo y déjalo en un comentario. Vamos a ver cuántos de vosotros acertáis alguna. El pueblo de la Piedra Negra La Piedra Negra es un enigmático obelisco situado cerca de Estregoikabar, en Hungría. Fabricado de una piedra traslúcida y única, el monumento se descubre ornamentado con una suerte de grabados indescifrables, muchos de los cuales han sido, por desgracia, erosionados por el tiempo. El origen del monolito aún resulta objeto de debate, con teorías que sugieren que podría ser un legado de los Hunos, o incluso de una civilización aún más antigua. Durante siglo, la Piedra Negra fue el centro de profanos rituales realizados por el pueblo primitivo de las colinas circundantes. Sin embargo, en 1526, un ejército musulmán, al descubrir estas prácticas tan heréticas, arrasó con todo y terminó por purificar el lugar. Y a pesar de ello, no se atrevieron a dañar en modo alguno el oscuro monolito. De hecho, aunque por desgracia ya no quedan vestigios de la existencia de ese pueblo, la gente local todavía evita la Piedra Negra, ya que aseguran que basta mirarla durante un mínimo tiempo para terminar sometido por una inexplicable locura. El Club Ataúd El Club Ataúd con sede en Nueva Orleans es una organización que se dedica a la investigación de lo oscuro y lo sobrenatural. Aunque en la superficie podría parecer un simple grupo de intelectuales aficionados a lo paranormal, en realidad sus miembros están profundamente involucrados en rituales oscuros y prácticas prohibidas. Se dice que el club tiene en su posesión varios artefactos arcanos y libros de magia negra que utilizan en sus heréticas ceremonias. De hecho, el Club Ataúd ha sido vinculado en numerosas ocasiones a varios eventos de desapariciones y misterios sobrenaturales en la región de Nueva Orleans. Y aunque es cierto que las autoridades han intentado investigar a este grupo varias veces, siempre ha terminado topándose con muros de silencio y falta de pruebas concretas. Los rumores sugieren que el club tiene conexiones con otras organizaciones ocultas en todo el mundo y que su influencia se extiende mucho más allá de lo que la mayoría podría imaginar. Una cuestión está relativamente común en muchas de las sectas de los mitos. Por desgracia, el grupo se disolvió tras la misteriosa muerte de su fundador, Henricus Banning, del cual se decía que había descubierto un secreto que le costó la vida. Sin embargo, se rumorea que sus rituales y prácticas aún persisten en las regiones más turbias de la ciudad de Nueva Orleans. Los Chocho de Leng Los Chocho son seres semi-humanos que residen en la enigmática meseta de Leng, un lugar que parece extenderse a través de múltiples realidades. Su ubicación exacta es un tanto polémica, con teorías que apuntan a lugares tan diversos como Asia Central, la Antártida, Birmania o incluso las Tierras del Sueño. Estos individuos, que pueden camuflarse entre humanos, habitaron la ciudad de Sarcomán y tuvieron conflictos con las arañas púrpuras de Leng. Actualmente, viven en aldeas de piedra sirviendo a unas criaturas conocidas como las bestias lunares. Al margen de otras entidades diferentes, dentro de sus creencias, su principal veneración resulta la deidad Chaunar Faun, un dios que aguarda su momento para emerger y consumir al mundo. Y practica una multitud de rituales siniestros, incluido el ejercicio del canibalismo. Aunque su número ha disminuido con el tiempo, algunos Chocho han migrado y se han establecido en lugares como Estados Unidos, manteniendo vivas sus tradiciones. El culto de Chorazos El culto de Chorazos se originó en las montañas de Rumanía alrededor del siglo XVI. Bajo la dirección de su líder, al que llamaban Chorazos y del que se decía que tenía raíces gitana, la secta atrajo a seguidores de diversas regiones de todo el mundo. En 1594, el culto optó por trasladarse a Inglaterra y establecer su sede en Londres. A pesar de recibir inicialmente el favor de la reina Isabel I de Inglaterra, una investigación dirigida por ella y asesorada por el doctor John Dee, el famoso consejero cultista y alquimista de la reina Isabel, llevó a su expulsión de la capital en 1595. Tras su desalojo, se asentaron en una residencia a las afueras de Londres a la que conocían como los Robles. Sin embargo, sus prácticas y rituales terminaron de nuevo alarmando a las autoridades locales. Así que finalmente, Chorazos maldijo las tierras circundantes, por lo que los aldeanos, enardecidos por la ruina que asolaba su cosecha, en un acto de represalia terminaron incendiando el refugio. Y Chorazos logró escapar de nuevo, esta vez a Escocia, acompañado por un conjunto minoritario de sus seguidores. Pero fue poco más lo que duraron, porque, como era de esperar, volvieron a despertar el recelo de los lugareños. Y esta vez, resultó la última. Ubicado en los espesos bosques de Chesuncuk, en Maine, el culto de la calavera es conocido por sus blasfemas ceremonias en la noche de difuntos. Aunque no se limitan solo a esa fecha. Se rumorea que rinden culto en los bosques a Subniguraz, entre antiguas piedras exóticas de origen desconocido. Y se ha descrito que poseen vastas cavernas subterráneas en cuyas simas habitan atroces ejemplares de Shogoths, sobre los que parecen tener algún tipo de control. Aunque la afiliación al culto es un asunto reservado, hay indicios de que Asenath White y su esposo Edward Herby podrían haber sido miembros en algún momento. Dos personajes especialmente peculiares. De hecho, a causa de esta pareja se ha señalado que podría existir una fuerte tensión entre este culto y una comunidad de brujas de la ciudad de Arkham. El culto de los ghouls parisinos Este detestable culto fue mencionado por primera vez por el conte Derleth en el grimorio homónimo Cultes des Goules. En él se desvela la existencia de una oscura sociedad de París que venera a estos pérfidos seres. Los ghouls, tradicionalmente asociados con la profanación de tumbas y el canibalismo. Es gracia al mencionado grimorio que se conoce con detalle las prácticas y rituales del culto. Y esto es así porque el conde confiesa en su obra haber pertenecido a tan inigua comunidad e incluso haber practicado todos los ritos necesarios para terminar siendo uno de ellos. ¿Y cuál sería el verdadero contenido de tales prácticas? Al parecer los que han podido leer el libro no se han atrevido luego después a poner de manifiesto testimonio alguno así que no nos queda otra que imaginarnos. La Orden Hermética del Crepúsculo de Plata También conocidos como los Amos del Crepúsculo de Plata o la Logia del Crepúsculo de Plata. Fundada en 1657 esta organización busca a toda costa despertar a Cazulo y con ello traer la destrucción a la humanidad. Sus miembros son fanáticos sin remisión y se dice que tienen el poder de invocar fuerzas oscuras de origen potencialmente fatal. También se rumorea que la organización podría tener conexiones con otra secta como hemos dicho antes lo que ampliaría su influencia a todos los rincones del mundo. Estas organizaciones ya sean cultos sectas o sociedades han venido operando en secreto durante siglos moldeando el curso de la historia desde la sombra y aunque es imposible comprender completamente su objetivo y creencia es esencial ser consciente del influjo de su existencia en el progreso de nuestra sociedad. Sería algo así como una suerte de masonería o illuminati dentro del universo de los mitos de Cazulo. La secta de Gatanozoa Gatanozoa resulta una peligrosa deida primigenia atrapada bajo la montaña Yadiz Go en la tierra sumergida de Mu cuyos habitantes rendían culto realizando múltiples sacrificios en su honor y es que la mera visión de Gatanozoa tiene el poder de petrificar a cualquier ser aunque haciéndolo de una manera especialmente singular ya que si bien es cierto que convierte la piel de la víctima en un cascarón de piedra el resto del organismo permanece con vida y consciente durante toda la eternidad tras el intento de un sumo sacerdote de enfrentarse a Gatanozoa el culto a este primigenio resultó indudablemente fortalecido esto provocó que aunque Mu se hundiera muchas ramas de su secta sobrevivieran para más tarde dispersarse por todo el mundo en la actualidad la mayoría de la veneración a Gatanozoa se concentra cerca del océano pacífico donde sus seguidores esperan el día en que puedan liberar a su señor los hermanos del signo amarillo los hermanos del signo amarillo son una secta que viniera a Astur en su manifestación como el rey de amarillo aunque existen informes contradictorios sobre el origen de esta comunidad parece ser que lo más probable es que su inicio se diera en la ciudad subterránea de Kanyan la hermandad está liderada por seres humanos inmortales provenientes de la mencionada urbe los cuales poseen una muy avanzada tecnología y habilidades telepáticas que incluyen la capacidad de desmaterializarse leer mentes hipnotizar a sus víctimas o incluso paralizarlas los miembros de esta sociedad subterránea se identificarían en la superficie mediante gestos acordados con la mano o portando anillos y pendientes con una piedra amarilla y como dato curioso se reúnen ocasionalmente para destruir puestos avanzados de los Migo y también para rendir culto a Astur y Subniguraz hay teorías que sugieren que los hermanos del signo amarillo podrían ser el fundamento de algunas de las religiones más inusuales de nuestro planeta El culto al dios de la carne En las profundidades de Almuracín de la Piedra Viva un pueblo de Andalucía envuelto en sombras y murmuraciones se oculta un culto ancestral que desafía cualquier tipo de creencia convencional Los habitantes de este lugar alejados de la mirada crítica del mundo exterior han entregado sus almas y cuerpos a una entidad a la que alaban como el divino prodigio Se afirma que este dios no se preocupa por el espíritu sino por la carne Mientras que la iglesia puede condenar ciertos actos de tormento o privación de la vida como hechos criminales esta deidad los eleva a la categoría de sagrado martirio donde la iglesia busca arrepentimiento en el seno de la penitencia El dios de la carne muestra agradecimiento en la inmolación ofreciendo gracias a sus practicantes en forma de dones tan monstruosos como milagrosos Es por eso que los resignados habitantes de esta recóndita aldea practican rituales paganos y ejercen oscuros prodigios que se alejan de toda comprensión humana Los seguidores de este culto llevan marcas distintivas Algunos vendan sus ojos con tela sucia llorando lágrimas negras mientras que otros se persignan trazando un triángulo que va desde los hombros hasta el vientre Devotos que encuentran en la carne el medio definitivo para conectarse con la divinidad Y en la cima de su fe el arcipreste mitrado mensajero de apóstoles y baluarte del divino tormento Custodio de la Biblia negra de Timoté Y tal y como os dije al principio aprovechando que el mes de las brujas octubre está ya a la vuelta de la esquina quiero anunciaros que a partir de este mismo momento y hasta el mismo 31 de octubre todas mis novelas gozan de jugosos descuentos así que qué mejor momento que esté para iniciarse en el ciclo del dios de la carne continuarlo si ya lo iniciaste o explorar las dos obras satélite os dejo los enlaces de compra en el perfil de este mismo canal el culto de la sabiduría de las estrellas originado en Providence Rhode Island entre 1844 y 1877 este culto veneraba a Nyan Lazotep y fue fundado por el profesor Enoch Bowen tras su regreso de Egipto de hecho su objeto más preciado resulta un artefacto de los mitos de sobra conocido por todos e igualmente temido el trapezoedro resplandeciente el cual les permitía invocar al morador de las tinieblas en la completa oscuridad sin embargo en 1877 terminaron enfrentados con las autoridades debido a sospechosas desapariciones vinculadas a ellos lo que llevó a su definitivo desmantelamiento a pesar de esto se cree que continuaron sus actividades en secreto y que otros grupos han adoptado el nombre de culto de la sabiduría de las estrellas aunque no queda del todo claro si realmente tienen algún tipo de conexión con la secta original la hermandad negra la hermandad negra es una organización terrorista internacional con un propósito especialmente inquietante promover el surgimiento de todas las deidades primigenias que se puedan liberar o despertar a la vez sus miembros que provienen de todas las razas y clases sociales llevan a cabo asesinatos encubiertos contra agentes gubernamentales eligiendo a sus víctimas de manera aleatoria y sin un patrón aparente para dificultar su desmantelación además los que ejecutan estos homicidios suelen encontrar la muerte muy poco después lo que ha dificultado enormemente la posibilidad de encontrar un sujeto al que poder interrogar la hermandad tiene una creencia firme los primigenios se alzarán a pesar del inútil intento del hombre por evitarlo así que es su misión preparar la tierra para su regreso a lo largo de los años aún aumentado ostensiblemente su poder y su número de seguidores sin embargo no todos sus planes han tenido éxito puede que su eficacia resulte su más pesado lastre por ejemplo intentaron establecer un estado independiente al este de Europa pero fracasaron y otra pifia sería por ejemplo que en una ocasión llegaron a invocar una criatura que acabó con un niño que había sido escogido especialmente para un ritual muy específico en tiempos recientes conscientes del acercamiento del resurgir primordial fuentes fiables de los departamentos de inteligencia de diversos países afirman que la hermandad podría haber iniciado operaciones a escala planetaria con el fin de destruir gran parte de la civilización humana para reducir así la futura resistencia y procedemos ahora a entrar en el top 3 ¿habráis acertado alguna de las que comentasteis al principio del vídeo? la secta de la lengua sangrienta esta secta con raíces en Kenia adora un avatar de Nair Lazotep que toma la forma de un monstruo con un largo tentáculo carmesí en lugar de su cara al parecer su centro de poder se encuentra en un pico escarpado al que llaman la montaña del viento negro la secta está compuesta por nativos de la región y se dice que es tan poderosa que muy pocos se atreven a hablar de sus rituales además como muchas otras hermandades este culto tiene algunas ramas en otras partes del mundo lo que sugiere una red de influencia más amplia del imaginado que como hemos visto se vuelve lo típico por otro lado parece ser que esta secta también tiene conexiones con otros cultos oscuros como los que hemos visto antes la hermandad negra y la iglesia de la sabiduría de las estrellas su poder y alcance parecen ser tales que se la considera una de las organizaciones más temidas de todo el planeta y en segundo lugar tendríamos a uno de los cultos más reconocidos de todos los mitos de Cazulu sin embargo debido a su importancia nos lo vamos a reservar para el final puesto que aunque no sería el más poderoso de todo cuando os revele el primero entenderéis por qué resulta tan relevante que tendremos la obligación de detenernos en él así que sí mis queridos hermanos hemos llegado al top 1 el epítome de la peligrosidad sectaria el horror hecho hermandad de lo innominable el culto de Azazoth de los insectos de Shagai estos seres también conocidos como Shans están hechos de una materia distinta a las demás formas de vida del universo quizá por su naturaleza del todo diferente optaron por someterse a la más divergente de todas las deidades Azazoth es más no olvidemos que los insectos de Shagai son la única raza que ha conocido también al único avatar del caos nuclear Shada Gla al cual levantan estatuas en cada uno de sus templos de las que se dice poseen un poder del todo inimaginable es sabido en igual forma que los rituales en honor a Azazoth practicados por los insectos de Shagai son los más abominables de todos los mitos de Cazulu y tanto es así que ni siquiera se puede intuir cuál sería su verdadera naturaleza lo único que sí se ha revelado es que utilizan una suerte de control mental para estimular sentimientos de horror en sus huéspedes a través de visiones artificiales de aproximaciones a la verdadera apariencia de Azazoth ¿entendéis ahora por qué resultaría la más temible ¿verdad? ¿y es que acaso hay algo más peligroso que someterse voluntariamente al arbitrio del centro del cosmos? y bien ¿cuál sería entonces ese culto que hemos dejado para el final? ¿y por qué tendríamos que detenernos en él? pues hablamos de la orden esotérica de Dagón y tenemos que pararnos en él porque es el culto del que más información se conoce de todos los mitos de Cazulu de hecho se podrían escribir ensayos sobre él es por eso que le dedicamos todo un capítulo del mitonauta en el que incluso si seguimos las lecciones que os presenté podríamos llegar a formar parte de esta peligrosa comunidad así que para qué esperar más preparad vuestro equipaje que nos vamos para Innsmouth